Alex Zulita No te vayas por favor, te extraña mi corazón No te vayas por favor, te extraña mi corazón No soporto este dolor, regresa pronto mi amor No soporto este dolor, regresa pronto mi amor Si hubiera sido adivino lo que me traía el destino Si hubiera sido adivino lo que me traía el destino No estuviera yo sufriendo, no estuviera yo llorando Si el amor que tanto amaba, pero me ha decepcionado No estuviera yo sufriendo, no estuviera yo llorando Si el amor que tanto amaba, pero me ha decepcionado Decepcionado y llorando por ti Por tu maldito cariño Si hubieras sido adivino No estuvieras sufriendo por tu amor Alexurita Tu sentimiento Y puro sentimiento En Lima, Lubricantes, Clás Coloneo José Peña Jiménez No te vayas por favor Te extraña mi corazón No te vayas por favor Te extraña mi corazón No soporto este dolor Regresa pronto mi amor No soporto este dolor Regresa pronto mi amor Si hubieras sido adivino Lo que me traía el destino Si hubieras sido adivino Lo que me traía el destino No estuviera yo sufriendo No estuviera yo llorando Si el amor que tanto amaba Pero me ha decepcionado No estuviera yo sufriendo No estuviera yo llorando Si el amor que tanto amaba Pero me ha decepcionado ¿Por qué me ilusionaste si me ibas a hacer llorar? Mi corazón sufrió mucho, algún día la voy a pagar ¿Por qué me ilusionaste si me ibas a hacer llorar? Mi corazón sufrió mucho, algún día la voy a pagar ¿Por qué me ilusionaste si me ibas a hacer llorar? Mi corazón sufrió mucho, algún día la voy a pagar ¿Por qué me ilusionaste si me ibas a hacer llorar? Mi corazón sufrió mucho, algún día la voy a pagar Y en todo el Perú, Shandy Estudio ¿Sí o qué? ¿Por qué me ilusionaste si me ibas a hacer llorar? ¿Por qué me ilusionaste si me ibas a hacer llorar? ¡Suscríbete al canal!